Los partidos políticos sí tienen cuadros jóvenes para promover y satisfacer la solicitud del electorado que pide rostros nuevos para cada proceso electoral que se presenta. Sin embargo, ninguno de estos chavos o chavas cuenta con el trabajo social o con la experiencia que se requiere para dar óptimos resultados y no caigan en excesos del poder, reconocieron por separado el coordinador de Morena en el distrito número 4 Juan Ríos Valderrama y el exdirigente municipal del PRI, Pedro Reyes Pérez. El exdirigente del partido tricolor dijo que en las filas de su partido, así como en las organizaciones adherentes como el Frente Juvenil, Movimiento Territorial y Fundación Colosio, entre otros más, sí se cuenta con cuadros en edades de juventud, pero ellos por sí mismos no son capaces de moverse y de aportar resultados en el trabajo que realizan, como se ha manifestado en los dos últimos comicios con registro en la entidad y donde el PRI ha sido desplazado en espacios y en fuerza política representativa. En este proceso pasado nadie aportó nada, eso que quede bien claro, ni mujeres, ni hombres, ni organizaciones, ni estructura territorial no aportamos. Hablo del caso de Benito Juárez, no podemos generalizar, por ejemplo en el estado de Yucatán que fue diferente y en otros estados, pero en el caso de Quintana Roo y específicamente de Benito Juárez, obviamente no mandaron al fondo. Definitivamente con todos esos grupos que estamos hablando, están los jóvenes, las mujeres, las organizaciones, los sectores, todos los grupos, la clase política o como la llamemos, todos, todos tuvimos la oportunidad de aportar, pero no lo hicimos, no lo hicimos y no lo hicimos por dos razones fundamentales, pensamos que ya estaba perdida la elección y nos hicimos a un lado. Por su parte el moreno Juan Ríos, coordinador del partido en el distrito número 4, reconoció que la cantera que tenían antes de la pasada elección era pobre y por ello tomaron cuadros procedentes de otras fuerzas políticas, pero para el siguiente proceso aseguró si se tendrán listos para entrar en competencia. Sí hay, sí hay, aunque no en la organización al 100%, necesitamos organizar, nosotros tenemos comités vecinales, comités seccionales, tenemos también gente que se acerca de una manera espontánea a través de las redes sociales, entonces hay que articular eso, eso y sí hay muchísima gente que hay que articularlo nada más y ya después vendrá el suceso de politización a las formas, a las ideas que nos han puesto, que nos han mandado del Comité Ejecutivo Nacional a través de los estatutos. Correcto, Movimiento Juvenil de Morena, ¿darán mayor impulso? Claro, claro, esa es la base, nosotros ya nos vamos, nosotros ya estamos en los últimos momentos de nuestra existencia, yo les digo ahorita los que deben de aspirar a ocupar cargos públicos, son los jóvenes y hay que tenerlos vigilados, hay que estarlos asesorando para que no cometan los errores que toda una generación ha cometido de empezar a corromperse, de empezar a hacer política huizachera en este país. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.